Música 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 Yo quiero verlo fervor Con pura luz tu corazón Reinvitiendo una adoración Seremos solo la nación Mi nuevo culto Haciendo una pura canción Las voces son colores que armonizan Por decoración Mi corazón, mi canto es libre como poración A todas horas mis santos Explora el cora de la población Enamorar con fe, choo El amor va a estar fiel Solo dejamos raar Toma lo que puede ser, como cuando hubieras que buscarlo quizás Yo lo que quiero es inspirarme, dejarme motivarme Y si me caigo, levantarme con sabor El color del verde me esclavó Soy un probador, un ser de mis complices, creador No, mi gente, que el agua subiera esta tarde Viene a disfrutar de todo el hip hop mundial Quiero escuchar un fuerte ruido No, 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 no Oye mi gente, te mostremos el agua tontero Como se vacinas tu chile Quiero escuchar el ruido más fuerte del mundo Yo lo que quiero es decir ¿Cómo? ¿Qué? Tengo la paz en mar Y tengo su lindo final Aunque no seca en tu sabor No te quiero, no te quiero Aunque no te quiero, no te quiero 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 Voy a tener que ser, siempre natural Con el que no la pase mal, que tengas un lindo final Aunque indocente tú sabes que eres poder, tienes todo el poder Al partido de tu corazón Hermanitos y hermanitas, muchísimas gracias por el respeto Esto ha sido movimiento original Style of Man, Slider Yagres, W-H, W-W-W-W Muchas gracias de corazón, máximo respeto Muchas gracias, bendiciones para todos y todas